Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Poltario. Nos encontramos en otro espacio más, amigos oyentes, del programa. Oigamos la respuesta con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. Bienvenidos sean ustedes y ¿saben ustedes si las arañas pican a los caballos? Un aspecto además muy interesante como ¿qué es el jaca? Y entérense también, amigos oyentes, de cómo se hace una quena. Quédense con nosotros y podrás saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que nos envían nuestros oyentes. De inmediato, nuestra primera consulta de la señora Azucena Lemus nos ha enviado un mensaje por medio del WhatsApp desde Melchor, Mencos, Petén, Guatemala. Nos pregunta, quisiera saber si la infección intestinal tiene cura, ¿cómo podría tratarla? Escuchemos la respuesta. Primero que todo vamos a decirle que las infecciones intestinales se pueden deber a virus, bacterias o parásitos. Los primeros síntomas de una infección intestinal son dolor de estómago y retortijones. Después da diarrea y a veces vómito. La diarrea causada por un virus generalmente pasa sola después de unos días. Cuando la diarrea es causada por una bacteria, en algunos casos podría ser necesario tratarla con un antibiótico, aunque por lo general no es necesario. Las diarreas causadas por parásitos siempre se deben tratar con desparasitantes. Ahora bien, lo que siempre hay que tener muy presente cuando dan diarreas es que son de cuidado, sobre todo si dan con vómito. Pueden ser muy peligrosas en niños menores de 5 años y en personas mayores de 75 años, sobre todo en aquellas personas que padecen de desnutrición o tienen las defensas debilitadas. Para evitar que se produzcan complicaciones serias, es muy importante mantener al enfermo bien hidratado. Hay que darles, tanto a los niños como a los adultos, bastante líquidos para que repongan el agua que han perdido por los vómitos o las diarreas. A los niños pequeños se les puede continuar dando de mamar o se les puede dar fórmula siempre y cuando se haga con agua hervida. A las otras personas se les puede dar suero, agua de arroz, agua de coco, agua de zanahoria, agua de almidón y atoles. Otra cosa que hay que tener muy presente es que si el enfermo no mejora en los primeros dos días, lo mejor es llevarlo al centro de salud más cercano o buscar ayuda médica, sobre todo en los casos de niños pequeños y de personas adultas mayores. También se debe buscar ayuda médica si las heces se ven como sangre o si son muy líquidas, abundantes y muy frecuentes y si el enfermo vomita más de cuatro veces por hora y tiene fiebre. Mientras dura el viaje al centro de salud, al enfermo se le debe dar mucho líquido. En las farmacias se consiguen sobrecitos de suero que se preparan revolviéndolos con agua hervida. Si la persona no puede sostener el líquido por el vómito, se aconseja darle una cucharadita de suero cada tres minutos. Con mucho gusto le estamos enviando un artículo que salió en el almanaque Escuela para Todos del año 2019, titulado Gastroenteritis o Infección Intestinal. Se lo enviamos porque pensamos que puede ser de su interés. Este artículo se lo podemos enviar a todos aquellos amigos oyentes que lo soliciten. Vamos a la música. Música de Costa Rica. Tres talentosas muchachas conforman el grupo Las Chicharras e interpretan, alusivo al nombre del grupo Bichos de Sol. Que la disfruten. Ahora tengo alas, yo no sé ni qué hacer, si vivo bajo tierra y no las puedo extender, afuera llama el viento, vengan a volar. Hay árboles de fuego, quieren oír cantar. Voy hacia la luz, respiro su calor, voy hacia la luz, busco mi color. Aquí cantamos juntas bajo el sol, jugamos con el viento sin temor, gozamos nuestras alas en el foro, ahora somos bichos de sol. En la copa de este árbol hacemos yo viznar, las aves vuelan alto, casi las puedo alcanzar. El río viaja lento, dicen que basta el mar, su canto me acurruja, la noche caerá. Voy hacia la luz, respiro su calor, voy hacia la luz, busco mi color. Voy hacia la luz, respiro su calor, voy hacia la luz, busco mi color. Aquí cantamos juntas bajo el sol, jugamos con el viento sin temor, gozamos nuestras alas en el foro. Ahora somos bichos de sol, ahora somos bichos de sol. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su sintonía. Me gustaría saber si cuando las bestias o caballos renquean de las patas es por arañas o por un virus y con que se sanan. Es la pregunta que a través del Facebook nos hizo el amigo oyente Junerling Gutiérrez desde San Rafael del Norte en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. En primer lugar, queremos decirle que la renquera o cojera de un caballo puede tener muchas causas. Podría deberse, por ejemplo, a que al caballo le duelen los músculos, tendones, ligamentos, los huesos o las articulaciones. Pero también podría deberse a que tienen algún problema en los cascos. Los problemas en los cascos pueden tener diferentes causas. A veces son provocados por hongos, bacterias o virus. Pero también puede tener otros orígenes. Algunas personas creen que los caballos pierden el casco o las pezuñas porque son orinados o picados por una araña. Y le echan la culpa a una tarántula a la que llaman araña picacaballo. Sin embargo, los veterinarios dicen que esta araña no es la responsable de los problemas que se presentan en los cascos de los caballos. Pero mucha gente les echa la culpa cuando los caballos tienen un padecimiento llamado estomatitis vesicular que es causado por un virus. Este padecimiento también se conoce como boca pelada o nariz dolorosa. Se le llama así porque a los animales les salen en diferentes partes del cuerpo unas pequeñas vejiguitas o úlceras muy dolorosas. Esas vejiguitas a menudo aparecen en el hocico, la lengua, la encía, la nariz y también en los cascos. A veces el problema se vuelve tan serio que el caballo pierde el casco. Lamentablemente no hay una medicina que pueda eliminar el virus que causa la estomatitis vesicular. En estos casos los veterinarios lo que mandan son cremas antibióticas que sirven para evitar infecciones que a veces se presentan porque entran bacterias por las heridas. También mandan antiinflamatorios que son medicinas que sirven para desinflamar. Sin embargo nosotros no podemos recomendarle que le dé al caballo estas medicinas porque como le mencionamos anteriormente hay muchas otras enfermedades que pueden afectar los cascos de los caballos o causarles renquera. Por esto lo mejor sería que usted lleve al caballo donde un veterinario para que lo examine y le diga qué tiene y qué debe hacer según sea el caso. Estamos muy complacidos de contar con la sintonía de ustedes nuestros estimados oyentes. ¿Cómo se realiza el jaca danza maorí de Nueva Zelanda? Es la pregunta del señor Rommel Araya Martínez. Nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Como usted don Rommel menciona, el jaca es una danza tradicional de los maorís. Los maorís son descendientes de un grupo de personas que llegó a Nueva Zelanda procedente de la Polinesia posiblemente entre los años 800 y 1300 después de Cristo. Antiguamente con esta danza los maorís hacían alarde de su fuerza y mostraban el orgullo de pertenecer a una misma tribu. El jaca se realizaba antes de tener un enfrentamiento con algún grupo rival. Pero también se realizaba durante las ceremonias o celebraciones importantes en las que toda la tribu se reunía. La danza del jaca resulta muy impresionante. Siempre es dirigida por un líder. Los miembros del grupo lo siguen mientras que cantan y hacen gestos muy curiosos como abrir mucho los ojos y sacar la lengua. Además, con los brazos hacen diferentes movimientos y se dan golpes fuertes y con buen ritmo en diferentes partes del cuerpo. A la vez que con los pies hacen sonidos golpeando el suelo. Actualmente esta danza maorí todavía se practica durante algunas celebraciones para dar honor a alguna persona o a algún invitado. Se practica también en funerales, bodas y cumpleaños para mostrar la importancia de la ocasión. Además, el jaca es practicado cuando se hacen deportes. El equipo hace la danza frente a su rival para mostrar su fuerza y como una manera de impresionar o meterle temor al equipo contrario. Por lo general, lo practica el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda cuando se enfrentan a rivales fuertes en torneos internacionales, lo que sirve para dar al equipo un fuerte sentido de grupo, además de que da fuerza y esperanza. Y es una manera de conservar una importante tradición cultural del pueblo indígena de los maoríes que vive en Nueva Zelanda. Así se escucha la reacción emocionada del público de Nueva Zelanda al ver al equipo nacional de rugby realizar la tradicional danza del jaca antes de comenzar un importante juego. Escuchen. Y ahora, amigos, nos separamos unos minutos para escuchar el sonido caencioso y las letras de Carlos Méndez de Panamá y la canción Armonía. Para ver si un acorde te toca y te lleva muy dentro de mí. No funciona. No funciona. No funciona. En vez de palpitaciones, pierdo el momento sin ti. Hay vida. Hay vida. La luna vacía. Pierde armonía. Si estás aquí. Hay vida. Existe el cansancio. Y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí. Vida cuando todo se me viene encima, yo siempre trato de bajar. Veo todo desde mi cocina. Veo todo desde mi cocina. Y salgo al barrio acá, mi lado. Hay vida. La luna vacía. Pierde armonía. Si estás aquí. Hay vida. Existe el cansancio. Y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí. hay vida, la luna vacía, hay miel armonía, si estás aquí, hay vida, existe el cansancio, y a veces el tiempo borrador se te queda por aquí, si te quedas, si te quedas. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes. A través del WhatsApp, el señor Eduardo Esquivel nos escribe desde Melchor de Mencos, Petén, Guatemala, con esta pregunta. ¿Qué es lo que origina que una vaca orine sangre, ya que me han dicho que no tiene cura? Oigamos la respuesta. Cuando una vaca orina sangre, generalmente se debe a una enfermedad llamada hematuria. Esta enfermedad se presenta cuando el ganado come helecho macho, que es un helecho que mide unos 2 metros de altura y que es muy común en toda Centroamérica. El helecho macho contiene varias sustancias venenosas. El intestino del animal las absorbe y por medio de la sangre llegan a todo el cuerpo, causando la enfermedad. La razón de que las vacas orinen sangre es porque el veneno les produce tumores malignos y roturas en la vejiga, hasta que la vejiga finalmente se rompe. Además, el veneno del helecho macho impide que la sangre coagule, por lo que las heridas no cierran. Y al estar perdiendo sangre durante mucho tiempo, los animales se debilitan, se ponen anémicos y finalmente mueren. Cuando una vaca presenta esta enfermedad, ya no hay manera de curarla. Sabemos que algunas personas tratan al animal con antibióticos y vitamina K y C, con el propósito de que la vaca se recupere un poco para poder venderla como carne. Pero este tratamiento no cura la enfermedad, solo sirve en algunos casos para mantenerla con vida por más tiempo. Además, nos parece importante decir que hay algunos estudios que parecen indicar que tomar leche de vacas que se alimentan a menudo con helecho macho podría resultar dañino para las personas, porque se ha visto que en zonas donde esto sucede se dan más casos de cáncer de estómago. Por esto, se recomienda eliminar el helecho macho de los potreros en donde pastan las vacas. El helecho macho se da generalmente en terrenos que tienen pocos nutrientes. Se ha notado que el helecho macho desaparece de terrenos que se han abonado. Por último, queremos decirle que existen otras enfermedades del ganado que también pueden provocar que la orina salga con sangre. De manera que, en estos casos, lo más conveniente es que un veterinario examine a la vaca lo más pronto posible para que busque la causa del problema y le diga si se puede tratar. Aunque si a usted ya le dijeron que se trata de una enfermedad que no tiene cura, posiblemente se trata de hematuria. Bien, vamos a la música. ¿Qué les parece recordar la voz maravillosa, la leyenda de Pedro Infante? Escuchemos La Calandria en la voz de Pedro Infante. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre, voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada Calandria esto le contestó, a usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506, número 8485-5453 Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Alejandro Francisco Carchache Ocón nos escribe desde Managua, Nicaragua. Dice don Alejandro, Hola amigos de Oigamos la Respuesta. Los escucho por Radio Corporación a las 4 de la mañana. Felicidades por tan educativo programa. Necesito que me ayuden. Soy músico y mi instrumento es la flauta. Siempre he querido hacer una flauta quena. Solamente la he hecho de tubo PVC. Sé que para un mejor sonido es preferible hacerla en bambú, pero no sé exactamente en qué estado y qué parte del bambú debo cortar. Oigamos la respuesta. Don Alejandro, muchas gracias por sus palabras para este espacio educativo. La quena es un instrumento de viento como una especie de flauta usada por los indígenas de América del Sur. Es uno de los instrumentos típicos de la música andina. Vamos a contarle que antiguamente la quena era fabricada de hueso, madera o caña. Aunque se cuenta que también la hacían de oro y plata. Hoy en día la quena se hace principalmente de madera o de caña de bambú. Para hacer esta especie de flauta, los indígenas usaban cañas de bambú, verdes o secas, de las que hay en nuestro continente. Pero actualmente a menudo se usan cañas de bambúes asiáticos de los que se han traído a nuestras tierras. A la hora de escoger el bambú, se debe buscar una caña que no se doble fácilmente y debe estar muy sana. Revise que no tenga rajaduras, ni tenga hoyitos, ni astillas. Una quena puede medir entre 25 y 50 centímetros de largo. El tamaño que tenga va a determinar el tono del instrumento. Es preferible usar una caña delgada para que la quena tenga un mejor sonido. La caña se corta antes del nudo para que el nudo tape un extremo de la flauta. En el centro del nudo se hace un agujero como de medio centímetro para que salga el aire. Del otro lado se hace la boquilla, es decir, por donde se sopla. La boquilla se logra haciendo un corte inclinado o achaflán. Después, a lo largo de la flauta, se deben hacer seis agujeros redondos que vayan en fila. No deben ser muy grandes para que puedan taparse fácilmente con el dedo a la hora de usar la flauta. Para que usted vea con más detalle la manera de hacer esta flauta, le estamos enviando un artículo que salió en el almanaque Escuela para Todos del año 1979, que se titula Una flauta de bambú. Y este artículo se lo podemos enviar a cualquier oyente que lo solicite. Programa C Control 18 Vieran ustedes con qué placer les presentamos Oigamos la Respuesta, porque compartimos con ustedes las inquietudes y las preguntas que ustedes nos envían. Para la próxima edición de Oigamos la Respuesta, entérese de un meteorito que cayó en el techo de una casa en Costa Rica. Además, ¿por qué será que nos duele la cabeza cuando tomamos algo muy frío? Y ¿qué tal si conocemos un poco la historia de Facebook? No se pierda Oigamos la Respuesta. Los esperamos mañana. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este es su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq-icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.